Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Muy buenas noches mi gente, pues Dios mío, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos aquí nuevamente a tu revista diaria informativa. ¿Por qué estoy tan contenta? ¿Por qué? Porque ya estamos celebrando la semana del día del amor y de la amistad. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a mi compañero que anda por ahí, no sé, que no ha llegado. ¿Producción, Juan Miguel ya llegó? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Que no llega, no lo veo. Espérense, pero espérate, pero espérate, pero espérate. Espérate, no, pero Felidad de San Valentín, una rosa para otra rosa, una flor para otra flor. Oh, my God, thank you. Espero que te guste. Ay, están muy lindas, están, ay, gracias. Esto es lo que a nosotras las mujeres nos encantan, las rosas, en realidad, pero mira, qué buen detalle. Marieli, tú dijiste que te encantan las rosas también, que estábamos hablando hace un rato. Muy buenas noches, chicos, mira, cómo llegó así. Si todos los hombres fueran así, el mundo fuera mucho más perfecto. Dios, señores, buenas noches, pero mira, me tienen que traer la mitad de ese regalo de rosas. ¿Qué tal? Y a mí me encanta, de verdad que me encantan las flores. Yo no sé si ustedes saben, pero mi primer nombre es Rosa. Yo creo que por ahí es que va. Y pues estoy ya en ambiente de fin de semana de San Valentín, así como la vamos a celebrar esta noche aquí en Ocean Niño. Así es, ay, muchas gracias, este, felicidades, primeramente. A mis compañeros, muchas felicidades, porque así estamos celebrando el día de la amistad, no solamente del amor, la amistad. Así que unos besos y unos abrazos desde aquí a distancia, Marieli, esa pancita ahí tan chula. Déjame sobar tal vez de acá, Suazo. Suazo, ¿dónde están las flores para nosotras? Mira, Juan Miguel llegó con flores. Por lo menos le hubiera puesto de adorno en la oficina. Bueno, yo le compré a la que está cerca por aquí, no a la que está por allá por Nueva York. Ay, pero oye, ellos hay envío que llegan acá. No hay escosas. Si supieran que hay muchísimas ideas. Es decir que todavía hay tiempo, todavía puede llegar. Un regalo, quién sabe. Cuando viene a ver y llega a la puerta de tu casa. Ay, ahorita nos sorprenden, Karolin. Ay, Dios. Y a ti, Marieli. No, nunca sabes. Hay muchos regalos. Aquí mismo hay muchísimas instituciones. Yo voy a hacer programas aquí con estas cosas aquí al lado mío. Y lo hacen muy bien. Por ejemplo, en mi cumpleaños a mí me enviaron un regalo desde allá, desde Nueva York. Y me llegó tempranito. Cuando yo me levanté y ya estaba ahí ese gasto. ¿Cómo? Pero mira qué bien. A mí nunca me han mandado nada. Detallazo. Sí, sí, sí. Digo mentira. Ay, no, mentira. Me van a meter en rojo. A mí me mandaron. Yo me acuerdo que una vez a mí me llegó por Amazon. Sé que Amazon tiene la opción de que ustedes pueden mandar regalos sin etiqueta. Y me llegó un regalo de un admirador, de una admiradora aquí del programa. Me mandaron un forro del celular, de esos forros que son recargables. Wow. El año pasado, ¿no? Yo no me voy a calentar con los admiradores de aquí de Opción New York. Gracias a quien sea que me mandó ese regalo el año pasado. De verdad que fue muy chulo porque aparte de que funciona porque el teléfono no se me descargaba. Digo, ya cambié el teléfono, pero en su momento funcionó. Sí, señores, con la virtualidad y toda la tecnología que tenemos ya no hay distancia. O sea, la distancia está en nuestra mente y lo que hay de terreno. Pero la verdad es que con Amazon y con muchas otras compañías podemos hacer regalos aquí y allá. Y hablando de regalos, chicos, tenemos este grandioso regalo. Ustedes están allá de su casita. Tú, Mariela, no lo puedes hacer porque está embarazada, pero será para la próxima. Tenemos esta botella de vino. Gracias. A nuestro... Poné la bolsa ahí. A Inwood Hills Wine, que está ubicado en el 5057 de Broadway en New York, acá, 134, el zip code. Muchísimas gracias por esta botella de vino que la tenemos aquí. Muy recomendado desde España. Entonces, vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Gracias. Gracias, gracias. Feliz día de San Valentín. A todos ustedes en sus hogares. Así mismo es, nos mandó esta botella de vino, como dije hace un rato, gracias a Inwood Hills Wine, que nos mandó esta botella de vino. Ahí ustedes pueden ir a buscar el vino que usted quiera, que usted necesite, porque es muy importante para ese día tener una botella de vino. Porque eso es exótico para mí. Sobre todo que siempre se ha dicho que una copa de vino al día es bueno para el corazón. Así que hoy vamos a disfrutar, gracias a este regalo. Eso se lo inventó un alcohólico. Pero ¿por qué tú tienes que dañar el momento? No, es una copa. Es una copita de vino, muchacho. Pero qué, diante. Ay, déjame ponerme bien, porque no sube nada, ¿verdad? Bueno. Déjame ponerme el celular acá. Señores, estamos en San Valentín. Veamos bien cómo están hablando Juan Miguel y Caroline ahora y veremos cómo hablan al final del programa. Sí, sí, sí. No, esa es la primera. Salud. 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 Y empezamos la San Valentín formalmente en nuestro especial de San Valentín aquí en Opcio, New York. Así es. Salud. El día de San Valentín es una festividad asimilada por la Iglesia Católica y se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados, y de ahí se popularizó que San Valentín fuera su patrón. Al enterarse, Claudio II se tensió a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Desde entonces, el 14 de febrero se celebra en muchos países el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no todo el mundo celebra San Valentín el mismo día. Por ejemplo, en Finlandia y Estonia, el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad y recibe el nombre de Sobrepap y Staván Paiva, respectivamente. Incluso suele ser una fecha preferida para pedir matrimonio o casarse. Otro caso curioso es el de Dinamarca y Noruega. Allí se mantiene una tradición que es regalar Gakkebrev, pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima. Cabe destacar también el regalo de cerdos en Alemania o la colocación de cinco hojas de laurel en Inglaterra, una en cada esquina de la almohada y otra en el centro para intentar atraer al futuro marido. En algunos países de América Latina como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero, un día en el que los regalos más recurrentes son flores, cartas o bombones, entre otros. Por ejemplo, en Puerto Rico este día 14 conmemora el amor y la amistad y se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos. Pero la fecha cambia y se traslada a octubre en Uruguay, mientras que en Bolivia se celebra el primer día de primavera, el 21 de septiembre, haciendo exaltación del afecto y del cariño con regalos, flores y tarjetas. En Colombia cambia la fecha al tercer sábado de septiembre, momento en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad, conocido hace unos años como el Día de los Novios. En Brasil, esta festividad lleva el nombre del Día de los Enamorados o Día de los Enamorados y es el 12 de junio, memoria de San Antonio de Pauda, una celebración en la que también se entrecambian regalos. Y estamos, seguimos aquí en nuestro especial de San Valentín. Usted está en su casa y se estará preguntando con este frío y toda esta nieve, ¿qué podemos hacer? Por eso hemos decidido invitar a un especialista, a la realmente alguien que nos puede hablar de cine y cine de verdad. Esta noche nos acompaña Ofelia Brosa, ella es productora egresada de New York Film Academy, también de la Universidad Iberoamericana y República Dominicana y actualmente colaboradora de la película Arthur and the King que se está rodando actualmente en República Dominicana. No podemos hablar mucho del tema, sé que esa película aún no ha salido, se está grabando, actualmente se está rodando en tierra criolla, tierra dominicana. Tú has sido parte de esto y realmente qué orgullo tenerte como parte del especial de San Valentín en el día de hoy, porque vamos a estar hablando de eso mismo, lo que tú haces mejor que cualquiera, cine. Cine, pero para los enamorados. ¿Cómo te sientes y qué tal es lo que es ahora mismo el cine en República Dominicana? Yo me siento, o sea, asombrada de la cantidad de producciones que se están haciendo aquí, tanto dominicanas como extranjeras, y me siento muy orgullosa, realmente somos de los pocos países que estamos haciendo películas bajo COVID. Yo, es una de las cosas, una de las preguntas justas que iba a empezar, hacer un rodaje durante esta pandemia del COVID, ¿qué tan difícil tú como productora, puedes decir, o sea, en porcentaje, por ejemplo, ¿qué tan difícil es firmar una película en tiempo normal como ahora en tiempo de COVID? Bueno, realmente es un poco más tedioso, porque antes, o sea, si tú trabajabas en oficina y tú querías pasar por el set, podías, pero ahora se están dividiendo, o sea, por oficina, base camp, que es donde se encuentran los camiones, y la zona donde están los actores, que es el set. Entonces, quien esté en cualquiera de esos no puede pasar al set. Solamente las personas autorizadas pueden pasar al set. Y se están haciendo pruebas más continuas a los que están en el set, ya pruebas un poco menos continuas a los que están en la zona B, como quien dice, que viene siendo el base camp. Y en la zona C, que viene siendo la oficina, pues ya la persona no se tiene que hacer la prueba del COVID tan seguido, porque no está en contacto con los actores. Ophelia, estuvimos viendo un video que se filtró. Es sencillito, no vamos a hablar de la película, tranquila. El que quiera saber de la película lo puede buscar en Google. Sabemos que la película se está rodando en República Dominicana. Pero aquí, un chismecito entre nosotros, se filtró el video de Malgo Over tomándose una fría. Oye, ese tigre se ve que es bastante chévere y humilde, porque ponerse a bajarse un par de frías con el grupo de ustedes, eso fue muy chulo. Sí, sí. O sea, me imagino que ver ese tipo de cosas, o sea, ese apoyo, esa camaradería, eso es lo que se vive en un set de filmación. Sí, la verdad es que él es una persona muy humilde. O sea, él te saluda. Es una persona muy fácil de trabajar con él y muy profesional. Él es muy chulo, realmente. Qué bueno. Mira, pero vámonos entonces, vamos a entrar en detalle con las relaciones de lo que es el cine en República Dominicana. Háblame cómo, para ti, viendo que todas estas producciones han empezado en República Dominicana, en la ley de cine, cómo, o sea, como el antes y el después de la ley de cine, es definitivamente como está en República Dominicana. ¿Cómo entiendes tú que ha beneficiado el cine y cómo ha mejorado y ha desarrollado esto que está pasando ahora? Bueno, la ley fue creada para promover y fomentar el desarrollo en la industria cinematográfica dominicana. Entonces, eso hace que posicione al país como un destino de locaciones para las producciones. Entonces, como la República Dominicana es un sitio súper estratégico para escenarios de filmaciones, tanto dominicana como extranjera, lo que se busca es que los extranjeros vengan para acá, sobre todo, y contribuyan a la economía del país. Una película así. Y, obviamente, incentiva la inversión extranjera. Y entre nosotros así, hablando aquí en casita, una película de esas genera bastante para el país de nosotros, sobre todo trabajo, porque la mayoría de las agencias de casting, productor, o sea, muchos de ustedes están trabajando y generando gracias a estas producciones. Sí, sí. Realmente, eso es una cosa más importante, que es que genera trabajo para los dominicanos. Usualmente, cuando viene una productora extranjera, tiene que colaborar con una dominicana, y el 70% del crew, por lo menos el 70% del crew, tiene que ser dominicano. Oh, wow. Pero eso está súper... Yo no sabía... ¿Eso es parte de lo que es la ley de cine? Sí. O sea, tienen obligado que haber dominicanos trabajando en ella. O sea, pero eso está súper interesante, porque lo que estamos generando, trabajo, pero también gente que aprende, es la mejor escuelita, porque aprendemos de lo de Hollywood, que nos traen aquí equipos nuevos, conocimiento, efectos especiales, conocer a los actores de ahí a ahí. O sea, estamos derribando esa barrera gracias a lo que es esta nueva ley de cine. Realmente. Y es en cantidad de industriales que están llegando las películas extranjeras. ¡Oh, Dios mío! Está produciendo bastante, bastante. Bueno, fue... Mucho más ahora mismo que en Los Ángeles, en Nueva York, en Atlanta, que son usualmente los sitios claves de hacer películas. De verdad que muchísimas gracias. Esperemos que la próxima, que nos podamos conectar contigo, nos pueda dar muchísima más información acerca, tal vez ya de la película lanzada, cuando puedas hablar un poquito más en detalle, tal vez los insights de la película más adelante, o tal vez de otras producciones en las que vayas participando. No sé, lo último que quiero es que dejo una recomendación al público, a los jóvenes que en República Dominicana y aquí en Nueva York, dominicanos, que quieren, pues, lanzarse al cine. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué deberíamos hacer o qué se debería hacer para llegar, pues, al lugar en el que estás tú hoy? Bueno, yo les recomiendo que estudien sobre el cine y que a lo que estudien se vayan infiltrando en producciones, ya sea a través de productoras, y ahí a través de las productoras y de los proyectos van conociendo personas, hacen conexiones, y ya van formando conexiones con personas que están dentro del cine, porque la verdad es que esto es una industria que todo es conexiones. El que tiene conexión en esta industria, tanto aquí como en Los Ángeles, como en Nueva York, está bien. Entra en cualquier sitio. Y que hagan su trabajo bien, porque si hacen tu trabajo bien, lo van a seguir buscando. Bueno, yo me imagino que a ti por algo te buscamos. Aparte de ser tan bella, señores, tenemos una Dominicana así, trabajando en cine, detrás de cámara. No, yo no puedo creer. Detrás de cámara, en serio. Prontamente estaré frente, si Dios quiere, así que. ¿Cómo? O sea, que productora slash actriz. Claro, claro. En esta industria hay que hacer de todo un poco. Y no habrá algún chismecito por ahí que tú no puedas colar, no sé. Están hablando de que Jennifer López iba a grabar allá en República Dominicana, pero como que eso se cayó. O es que ella está por ahí. Tú la viste, no sé. Cuéntame, algo nuevo, ¿no? Yo no la he visto. No la he visto. Es un proyecto que sigue, no se cayó. Que yo sepa, no se ha caído. Ah. Pero sí, está en proceso también. Bueno. Hemos tratado lo más posible de sacarle cosas a Ophelia, pero sabemos que cuando se hacen estas producciones, esas mass y producciones en lo que es República Dominicana, hay muchas cosas que realmente no se pueden hablar. Te agradecemos que nos acompañaras y seguimos aquí en Opción New York, dándote pues una noche de mucho amor y mucho cariño. Y espero que estés pasando un San Valentín súper rico y que disfrutes igual como con nosotros de lo que es este fin de semana de películas y de mucho amor. Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito. Cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito. Cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa, un auto o emprender tu propio negocio. Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 800-557-4909. 800-557-4909. Mangú, costa, boya, salami, checo y queso. Y le pones con anisa, si va a omir te la mereces. Deliciosos sandys con jamoneta Don Pedro. Con si va a o chicken o si va a o turkey bread. La fio de indubeca pa' volamear en que la rique. Y de su su a su salami con indubeca premium home. Para hacer una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos de la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Si va a omit province, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Hasta, hasta! ¡Oh, yeah! Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene River Sarvaterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan. Y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de River Sarvaterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. Bueno, mi gente, regresamos aquí. Estamos sumamente felices porque estamos todavía celebrando el Día del Amor y de la Amistad, donde hay muchos, muchos así, abrazotes, papachos, besos a distancia. O sea, otros están haciendo otras cosas. Si tienen la vacuna, pueden hacer chaca-chaca. Y si no, no, usted lo hace con mascarilla o sin mascarilla. Yo no sé, díganme ustedes. Pero bueno, regresamos con muchísimas cosas aquí, Juan Miguel. ¿A ti te gusta cuando yo hablo de eso? ¿Qué es lo que a ti te da? Bueno, ¿qué te digo? Yo soy, mira, hay algo que vamos a hablar claro. El hombre es un animal. Nosotros somos un animal. ¿Qué? Y como animales pensamos como animales. Entonces, la parte... No, pero es la verdad. El hombre es un animal que piensa con su cabeza y usted sabe cuál. Entonces, si tenemos que llegar a este tiempo de coronavirus y la situación se nos pone difícil, imagínate tú que tú me hables de esos temas, claro que se me va a decir... No, mira, no, en serio. Mira, yo mejor me voy a tomar esta copa de vino y voy a pasar con su aso. Mariel, permíteme, porque voy a pasar con su aso para que me explique qué está sucediendo por allá en la República Dominicana. ¿Te consideras tú, su aso, un animal? Bueno, yo reparto mucho eso, porque realmente los hombres son... Somos, somos, somos algo de ahí. Sí, eso no nos puede quitar nada. El hombre, cuando está, ya ustedes saben, en su tiempo, está dominado por una cabeza. Bueno, miren, señores, ustedes saben que nosotros mismos, como Opción y yo, y todos los comunicadores, estamos promoviendo que la población apoye y se prepare para la vacunación. Que la gente... Estamos convenciendo a muchas personas que están promoviendo la nueva vacunación. Pero lo que pasa en República Dominicana es realmente tétrico y muy preocupante, ya que desde hace días se ha venido hablando de que no tenemos seguridad ni fecha de cuándo se van a recibir las primeras vacunas en el país. El gobierno ha puesto diferentes fechas y parece ser que ninguna de ellas se van a cumplir. Todavía hoy, todavía hoy, el presidente Luis Abinader y otros voceros del gobierno han estado hablando de que se va... que van a llegar la vacuna, que próximamente van a llegar. Pero cuando se les pregunta de fecha, no hay fecha. O sea, cuando ayer, cuando se discutió el tema de la extensión de la medida de emergencia, en la Cámara de Diputados se escuchó muchos diputados también pidiendo que el gobierno estableca un programa de vacunación y que estableca fechas. Hoy, por ejemplo, también el presidente anunció que están adquiriendo más de 700 mil vacunas desde China. Pero el problema es que ninguna. Ya van tres compañías que se contratan y no hay fecha. Y nosotros, dominicanos, estamos contemplando como muchos países del continente, países, muchos de ellos, con menos posibilidades, creíamos que nosotros, ya están vacunando. Y República Dominicana todavía no ha puesto la primera vacuna. Recuerden que hace un mes, el presidente también anunció que llegarían 25 mil de la Pfizer para vacunar al personal médico y algunas personas que ya de alta, de mucha edad. Pero eso no llegó, no llegó. O sea, no hay nada en República Dominicana hasta ahora. No tenemos nada seguro. Y estamos realmente preocupados y nerviosos. Todo el programa, televisión, todo el mundo está hablando de eso mismo. Hasta Lionel estaba hablando en los medios acerca de eso mismo, de que se estaba hablando de que el plan de vacunación, que hace mucho que se lanzó, pero ni siquiera sabe cómo se va a dar, que no lo tenemos hasta marzo. O sea, todo el mundo está comentando y todo el mundo está metiendo sus pedacitos. Ahora que lo que se entiende, y que fue algo de las cosas que hablamos con el doctor Eliezer Guzmán, es acerca de lo que es la AstraZeneca, la que se compone en República Dominicana, que por la nueva mutación posiblemente no sea tan efectiva. O sea, imagínate nosotros con una vacuna que posiblemente no sea tan efectiva y para colmo, sin saber cuándo llega. Es bien preocupante. Pero déjame pasar con Mariel y a ver qué opina. Mariel. Bueno, yo estaba leyendo que el gobierno dominicano dijo que ellos tienen el control sobre la vacuna. O sea, que el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad correspondiente a esta vacuna que va a llegar a la República Dominicana, son los que tienen el manejo y el control de cuándo o de cómo se va a administrar, cuándo va a llegar a la República Dominicana. Sí, ciertamente no han dicho ninguna fecha, pero cada quien... En República Dominicana, lamentablemente, los medios de comunicación y todo el mundo siempre tienen algo que decir y siempre, o sea, como que las cosas la ponen en una dimensión. Entonces, el gobierno dominicano tiene que... No tiene directamente qué decir cuándo va a llegar, pero sí tiene que hacer un plan urgente para administrar esta vacuna, porque en República Dominicana los casos de coronavirus se están saliendo de control, se está hablando de que el Ministerio de Salud Pública está dando datos que no son, se está hablando de que el gobierno está ocultando situaciones con esta vacuna, que se adquirió una vacuna por un lado, otra por el otro, o sea, ni siquiera sabemos cuál es la que realmente va a llegar allá. Estamos todavía esperando las 25.000 que iban a llegar para el sector salud, que tampoco han llegado, pero el presidente Elisa Binader dijo que ellos tenían el control de la vacuna, por lo que hay que esperar a ver qué es lo que van a decir. Bueno, recuerda que el presidente Elisa Binader le dijo al periódico El País que el virus estaba bajo control en el país y ese mismo día los medios de comunicación del país estaban diciendo que había un rebrote. Entonces, ese es el problema, que hay mucha desinformación desde el mismo gobierno. De hecho, hay funcionarios que dicen una cosa y el presidente dice otra. Y el problema no es simplemente... El asunto es, por ejemplo, mira, se estaba celebrando de que nosotros compramos la AstraZeneca y que nos costó 4 dólares la unidad, lo cual fue un negociazo porque hoy en día está costando 12 dólares. Pero ahora algunos periodistas buscaron el contrato de compra y encontraron que la compañía que le vendió a la República Dominicana esa vacuna puede variar los precios si los precios varían en el mercado internacional. De tal manera que cuando viene a ver, perdemos hasta esa ventaja. Lo que parece ser es que el gobierno ha hecho un mal negocio, que el gobierno no ha sido capaz de hacer la atadura necesaria. Y parece ser también que el gobierno le está huyendo a la vacuna que más está llegando a los países pobres de Latinoamérica, que es la vacuna rusa. Entonces prácticamente nosotros como dominicanos estamos atrás. Estamos atrás. Estamos en una lista de espera para recibir la República Dominicana. ¿Por qué ser tan negativo? Sí, pero que hoy compraron... Ese es precisamente el problema. Ese es precisamente el problema. Por eso es que hay tanta desinformación. Pero que hoy compraron la China. Porque tú dices una cosa, otra gente dice otra, el gobierno dice una cosa, todo el mundo la tergiversa y hace cada quien su historia de desinformación. O sea, las únicas autoridades correspondientes para dar ciertas informaciones correspondientes a la salud. Es primero el Ministerio Público, bueno, el gobierno de la República, claro, en la cabeza de Luis Abinader, y el Ministerio de Salud Pública, que son las personas que deben estar dando estas informaciones. Entonces, tú el mundo tergiversa que se investiga por un lado, que el otro investiga por el otro, que el periodista tal revisó el contrato. No vamos a ser tan negativo. Mira otro lío. Mira otro lío que explotó hoy con relación a las vacunas. Y es que un empresario, ayer anunció, un empresario privado, anunció que él trajo un lote de vacunas que él la tiene ya en el país. Entonces, el gobierno dice, lo dice la vicepresidenta, que es la jefa de esa área, del Gabinete de Salud, dice que ningún empresario, y está correcta a ella, que nadie puede distribuir ni vender la vacuna sino el gobierno. Ella está correcta en eso. Ni siquiera sabemos si eso es verdad, tampoco. No, lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiéndole al gobierno es que certifique si es cierto que ese empresario trajo un celote y que lo encaute para que empiecen la vacunación con esa que entra. Suazo, y lo que estaban diciendo que la... Suazo, ¿y qué pasó con la vermentina? No estaban diciendo que eso era lo que lo curaba y ya, y que todo el mundo se estaba sanando con esa vaina. Bueno, los estudios que se han profundizado y fíjate que aquí hay un lote enorme de ese medicamento, enorme, muchísima, que puede durar años, dicen, para agotarse, pero lo que pasa es, porque también trajeron y lo trajo fue el gobierno, trajo un lote enorme, pero resulta que los estudios cuando se han profundizado han encontrado que no, que eso no resuelve ningún problema, como se ha dicho. Y ahí así que estamos. Bueno, Mariela, el tema es, el tema es, que lo que no está dando la información que se está requiriendo y lo que se está contradiciendo son la misma gente del gobierno. Bueno, así mismo es, permiso, muchachos. Entonces, si el gobierno dice, pan, el otro dice, cazab, y así es que se van las cosas por otro lado. Pero bueno. Así es, muchachos, es bien preocupante esa situación que estemos viviendo en la República Dominicana. Yo, que tengo mis familiares allá en la República Dominicana, ya de una edad muy cierta, que sí necesitan la vacuna en esos instantes. Entonces, la cosa que el dominicano tiene es que, oye, el dominicano no hay quien lo controle. Vamos a dar una pausa y cuando volvemos volvemos con el segmento de salud. Para que se controle aquí con Opción New York y disfrute de este especial de San Valentín. ¡Coja conciencia! Seguimos aquí. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene Reversal Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Reversal Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento. Sibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón hindubeca y el queso campesino sharp cheddar. La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Sibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami hindubeca, el salami campesino, la línea de salami donfilo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Primeramente, ¿cómo lo ha pasado con sus pacientes? Bien, bien, cansadito, trabajando mucho, pero estamos vivos. Eso es lo importante. ¿Qué va a hacer usted para el día de San Valentín y qué usted le recomienda a esa gente que nos está viendo ahí? Día de San Valentín, olvidarse del COVID, sin embargo, hay que mantener la distancia, sus mascarillas y darse amor a la distancia. Y lo que están negativitos, esposos, esposas, familiares cercanos que sabemos que no estamos contaminados, nuestro besito y abracito. Fuera de ahí, mantener nuestros seis pies de distancia, mascarita y manita a lavar, porque, como ustedes saben, este COVID no va a pasar en este tiempecito y tenemos unas cepas nuevas, la inglesa y la africana, que son más contagiosas y, por tanto, tenemos que cuidarnos más y amarnos más al mismo tiempo. Así mismo, ¿cómo usted se está cuidando? ¿Qué usted va a hacer para este Día del Amor y la Amistad en su casa? En mi casa, todo el mundo está vacunado, o sea, que en ese sentido estamos bien. No hay evidencia de que nadie tenga problemas, todo el mundo tenemos anticuerpos y, como le digo, todos ya nos pusimos la segunda vacuna. O sea, que ahora yo no sé si usted sabía que la CDC hoy dijo que si usted tiene 14 días después de la segunda vacuna, aún usted se exponga a alguien que esté contaminado, no hay que llevar cuarentena. O sea, que podemos tener un 14 de febrero del amor pegadito y con mucho amor. Juan Miguel, dame el dedo. En el miguito, pero rompimos, así que uno rompía cuando no estaba chiquito. Pero no me rompe el dedo. Señores, entre lo que me rompe el dedo y la realidad con estas estrellas, yo espero que cuando ella sea famosa no me vaya muchacha, pero que te regalo las flores para que me dé con ella. Yo no entiendo el maltrato en este programa. Así somos las mujeres. No, ya veo. Señores, yo a lo que sí me pregunto, Mariel, y tú que estabas hablando acerca de lo que son estas parejas disfuncionales, parejas que han dado mucho de qué hablar. Se está hablando mucho acerca de lo que es el presunto embarazo de Nati Natacha y la nueva pareja de Rafi Pina y también de ese anillo que les regaló. También estuvimos hablando de lo que fue la ruptura, de la posible infidelidad de Alex Rodríguez con J-Lo. Cosa que J-Lo ya suspendió los planes de boda por segunda vez. O sea, y se estaba hablando que ya han ido a terapia de pareja por la situación que estamos viviendo con lo que es la cuarentena. Porque, señores, no solamente tener casa, yate dinero, un marido con mucho cuarto y que... y que da batazo. Ella tiene su dinerito también, J-Lo. pero que ella está yendo a terapia porque realmente ella admitió que está pasando por un momento pues de ansiedad y eso puede afectar a muchas parejas, a muchas parejas que están viviendo eso. Hay muchas parejas así, pero yo voy a decir una cosa porque, conchales, señores, ¿para qué casarse tanto? Vivan su tiempo así tranquilo porque ya deberían prohibir, deberían poner una ley que ya la persona tiene que se case tres veces y ya le prohíban que firmen o que vayan a la iglesia. ¿Cuántas veces se puede casar una en la iglesia? Supuestamente una sola vez. Una sola vez. ¿Una sola vez? Exacto. No, no, pero espérate, Karlyn, tú te casaste. No, yo no estoy casada, yo vivo mancebada como dice la abuela mía. Karlyn, pero vamos a celebrar tu boda. Yo dije que quería casa primero antes que un matrimonio, eso tengo mi casa. Como debe de ser. Señores, pues hay que... Mucha gente, mucha gente se casa y ni siquiera tiene dónde vivir, mira, y más a los famosos. Señores, yo creo que acabamos, tenemos una primis sin ocio en New York, Marieli. No, ya tienen pareja que el anillo para cuándo. Ya después que tienen el anillo que la boda para cuándo. Después que ya tienen la boda que el hijo para cuándo. Y lo que viene después y el divorcio para cuándo. Y el divorcio para cuándo. Y después la boda se te va a tener un año casado. Señores, ustedes... Se gastan todo ese dinero, empiezan a invertir en una casa y todo eso. O sea que... Estamos hablando aquí para no se dieron cuenta de que se acaban... ¿Estás seguros de lo que usted va a hacer? No se casen. Acaban de decir algo aquí y no se dieron cuenta. Eso que... Pero señores, primicia de Opción New York, Karolin Pimentel se va a casar. No, yo no dije que me voy a casar. Ella dijo, tengo casa. Ella dijo, tengo casa. Yo dije, para casarme tengo que tener mi casa. Tengo que tener tu casa. Y ahora quiero otra. Y ya tienes... Ah, pero espérate. ¡Otro, te voy a casar! Quiero otra casa. ¿Otra casa o otro hombre? ¡Ay, sí! Tiene la casa y tiene el carro. ¿Qué te falta, Karolin? El marido, otro. No, la casa que tenemos es de dos familias. Después quiero una de una familia. Anuncia de que ya el carro. El tercer bebé. El tiempo que Karolin lo va a dejar. Bueno, te digo a ti, hermano, en este programa que usted ha pasado a próxima vida porque estamos buscándole otro marido a Karolin Pimentel. usted es un buen... Usted es un buen... No, no, pero si usted es un... No, no, pero si usted es un... No, y tenemos líneas abiertas. Dejenme al marido mío, tranquilo. Tenemos las líneas de aquí de New York para que usted llame. Si usted es un buen... Usted es un empresario, una persona con capacidad de llevar adelante a esa familia y una mujer tan espontánea, carismática y atractiva, usted puede ser el próximo en esta historia de amor de Karolin Pimentel. ¿Usted cree que usted tiene los pantalones y los cojones? Aplique. Bueno, hay que verlo. Tiene que tener buenos pantalones puestos para aguantarme. Tenemos todavía un reality pendiente que es... Mi amigo Suazo. Suazo. También para conseguir una mujer a Suazo después del... Uy, para este lado. ¿Qué tal? Suazo, es María. María, ¿dónde estás? Llámanos, por favor. Bueno, seguimos con nuestro programa del día de hoy y vamos a pasar con una entrevista que tenemos acerca de las opciones que tenemos para San Valentín. Usted que está en su casa y no se quiere mover de su casa, podemos agregarle cositas como regalitos, detallitos y sobre todo de una forma muy original. Ahora, cuando regresemos aquí en Opción New York. Somos como 80 personas. Búsqueda contra reloj. En Texas, las autoridades tratan de dar con los 80 migrantes atrapados en un camión cisterna que llamaron para pedir auxilio y reportar que estaban quedándose sin oxígeno. Abogados del expresidente Donald Trump suben al estrado del Senado para argumentar que el violento y letal asalto al Capitolio no fue obra del exmandatario. El presidente Joe Biden pone fin al uso de dinero del Pentágono para la construcción del muro fronterizo y anuncia que Estados Unidos recibirá a los solicitantes de asilo que esperan en México. California supera a Nueva York en las muertes por el nuevo coronavirus. Para frenar la propagación del virus, las autoridades de salud emiten nuevas recomendaciones y dicen que si usted se vacunó ya no tiene que estar en cuarentena aunque estuvo expuesto al virus. Republicanos atacan el plan de estímulo económico del presidente Biden. Dicen que es costoso, dañino y abiertamente partidista. Si usted cree que yo me voy en blanco en San Valentín usted se equivocó porque ahora con la entrevista que tenemos a continuación en nuestro especial de San Valentín es opciones de regalo para no tener que salir ni siquiera de su casa. Ni hay que pensarlo, o sea, usted tiene personas como este muchacho, un emprendedor, un latino que se ha dedicado a hacer este tipo de problemas para algunos pero sueños para otros y sobre todo momentos felices como lo es Costume Gift by Andrés. O sea, Andrés, cuéntame de esta modalidad de regalo y sobre todo en estos tiempos de pandemia para aquellos que no podemos salir o tal vez no tenemos a nuestros seres queridos cerca o que tal vez no lo podemos ver simplemente por la situación. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Miguel. Pues sí, todo empieza por exactamente después de la pandemia, empieza un emprendimiento para mí algo que ya venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás, solo que no me daba ese como empujoncito a mí mismo porque siempre mi factor era tiempo porque antes trabajaba seis días pero como tú sabes ahora en algunos negocios la situación es muy difícil entonces la reducción de horas en el trabajo entonces me dio el tiempo y dije bueno pues ¿por qué no? es nuevo año nuevas metas un nuevo comienzo vamos a hacerlo entonces comencé desde a partir de enero con pues nutriéndome en ciertas cosas comprando otras y ya después pues dije bueno pues entonces vamos a lanzarlo como para Valentine's Day que está a la vuelta de la esquina entonces yo dije pues vamos a hacerlo intentémoslo he tenido muy buena acogida con los regalos y dijiste algo muy cierto es este lo que yo he hecho ahora es para personas que no pueden estar en este momento que están distantes pero que quieren hacerle llegar a esa persona una muestra de su aspecto entonces sinceramente hay una persona que es de República Dominicana exactamente me dijo yo quiero mandarle algo a alguien allá en New York y yo le dije ok dime el lema de 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 emprendimiento es que todo parte de una idea entonces tú das tu idea de qué es lo que quieres regalar qué es lo que tú quieres expresar y en mis manos está pues entregar a esa persona felicidad amor cariño en el detalle entonces cómo traducimos eso y brevemente ese detalle qué es qué es lo que hace Andrés estos custom gifts qué es lo que tú haces qué son las cosas que podemos pues contar para este día de San Valentín por ejemplo ok por ejemplo es lo que tú quieras poner en el detalle por ejemplo tú dices a a mi esposa a mi novia a mi amiga le gustan los peluches le gustan las flores pues entonces yo veo un detalle a partir de la idea que tú me das pues yo veo un detalle en el cual yo puedo incluir todo eso y hacerlo una expresión de mi parte una expresión de arte y en la parte en la que yo voy a dar pues voy a hacer una expresión como de amor y felicidad para esa persona me encanta en las veces que lo había hecho antes que no era nada de como un small business yo lo hacía y veía la impresión de mis amigos de mis amistades de mi familia y me decían pero por qué no te dedicas a esto y como te dije antes siempre el factor tiempo y siempre eso como que me ponía un stop pero ahora yo tengo un poco más de tiempo y pues me quise dedicar a esto entonces más o menos hablamos de precio ¿cuánto oscila por ejemplo una entrega de estos regalos? porque según veo en la parte de atrás tienes lo que son unos globos flores o sea porque básicamente lo que haces es un conjunto de elementos y lo vuelves personalizado para la persona por ejemplo un arreglo ahora que hay mucha gente que no tiene dinero por ejemplo ¿qué tan asequible es este tipo de servicio? bueno me he basado mucho en ver eso porque hay mucha gente que me dice no pero mira esto entonces lo que yo le digo a esto dame lo que tú quisieras dar y yo voy a poner de mi parte para que ese también sea algo de que no tengas que tú gastar mucho y créeme que algo que la gente mucho está pidiendo ahora es lo de flores sabemos que las flores aquí son un poco caras entonces pero yo trato de llenar ese deseo con algún arreglo que sea algo sencillo que sea bonito que sea algo que llame la atención que a la persona la ¿me entiendes? la va a dejar como alegrar en este día ok perfecto de verdad yo creo que soluciones ingeniosas como estas son las que necesitamos hoy en día Andrés de verdad que muchísimas gracias me imagino que ya estás a tope de envíos pero todavía tenemos tiempo para hacer el nuestro sí claro que sí es más aquí para mis amigos de Opción New York yo dije bueno pues qué tal si para nuestros amigos de Opción New York hacemos un regalo personalizado ya tenía una copa con las iniciales del programa la O de Opción New York aquí oh my god entonces eso es parte parte de lo que hace este 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 servidor y lo que hace especial a mi tienda de que yo te personalizo de acuerdo a lo que tú quieras a lo que está en boga a lo que o al momento que estamos viendo por ejemplo en este momento la entrevista pues quise compartirles con ustedes una copa para Opción New York gracias por hacer este tipo de emprendimiento y sobre todo hacer soluciones en estos tiempos de San Valentín muchas gracias por la oportunidad no gracias muchísimas gracias a ti seguimos en nuestro especial de San Valentín aquí desde Opción New York usted lo hace con más cariño o sin mascarilla vamos a ver qué dice la gente en la calle mi gente salimos de Opción New York a las calles porque como ustedes pueden ver esto es lo que podemos presenciar en todas las calles de acá en el alto de Manhattan me encuentro en la 207 en estos momentos y vamos a conversar con las personas cómo van a pasar su día de San Valentín o sea el día del amor y de la amistad no solamente día del amor de los enamorados también de los amigos día muy especial así que iniciamos milagro pere qué va a hacer usted el día del amor y de la amistad bueno todos los días son el día del amor y la amistad porque Dios es amor Dios es amor y el amor de Dios es incondicional algo para que las personas se protejan usted lo hace con máscara o sin máscara yo hablo con máscara pero como sin máscara Dariana qué vas a hacer por el día de San Valentín pues nada no creo que vaya a hacer algo no sé no segura no tiene un enamoradito un amiguito no estamos en estudios todavía así que no usted lo hace con máscara o sin máscara con máscara el día de la mitad de todos los días el que se quiere se quiere a diario usted lo hace con máscara o sin máscara con las dos cosas veo que usted es la propietaria de esta esquina aquí vendiendo todas estas cosas yo me la quisiera llevar todas me encanta si alguien quiere venirme a regalar puede venir aquí en la 207 en la esquina estamos aquí en la 207 y Broadway tenemos muchos tipos de variedad de flores peluches lo hace con máscara o sin máscara con máscara hablando qué va a ser el día del amor y la amistad odio el día del amor en la mitad el mejor día del año pero todo el tiempo la amistad y el amor ha existido siempre no sé por qué algunos solamente quieren hacerlo el 14 pero siempre a ustedes las damas hay que tenerla siempre por encima de todo tratarla todos los días como si fuera el 14 de febrero ahí donde tú estaba que no me casé contigo usted lo hace con máscara o sin máscara con máscara o sin máscara como quiera lo hago yo mami en la casa con mi esposo ¿va a ser algo especial? sí voy a comprar un vino voy a hacer una guinea para celebrarlo con él sí pero solo los dos bueno usted lo hace con máscara o sin máscara con su marido es que esa palabra esa pregunta es un poquito difícil pues mi gente me encuentro desde la licorería me encuentro en Inwall Hills Wine y me encuentro con el propietario que es Norberto que está desde aquel lado en el mostrador y señores no hay cosa más chula verdad Norberto que tener flores en manos y tener un vinito para ese día de San Valentín vinito de chocolate aquí chocolate y también tenemos vino de flowers de flores también aquí le invitamos que vengan para que celebre su Valentín con vino de chocolate estamos aquí en la calle en Broadway en la 215 de Broadway así que los invito a todos ustedes así que no pueden dejar de disfrutar con ese vinito para este día del amor y la amistad con una comidita al lado bien delicioso está con las flores en mano porque la tengo aquí ya tengo mis flores y bueno desearle una feliz un feliz día del amor y la amistad pero antes de cerrar aquí yo quiero preguntarle a Norberto que él va a hacer para ese día bueno trabajar y quizá cuando llegue a mi casa me guarden una cena especial ay que rico pero usted no se me puede escapar de esta preguntita usted lo hace con máscara o sin máscara con máscara hay que protegerse ahora me encuentro con el doctor Linco Hernández y bueno la pregunta del día doctor es que usted va a hacer para el día de San Valentín ya que ustedes trabajan bastante bueno 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 para San Valentín nosotros no tenemos planes no porque si tuve las recomendaciones de la CDC se calcula que puede haber un brote un cuarto brote de COVID si la gente se aglomera en épocas de celebración y el San Valentín nosotros va a tener tranquilo en la casa pero no hay ningún tipo de planes de salidera y nada de eso ¿tú lo haces con máscara o sin máscara? no dependiendo 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 eso depende depende de la máquina uno comienza con máscara pero termina sin ellos ¿pero usted lo está haciendo con máscara o sin máscara? no cuarentena no máscara después de 14 días con las dos vacunas importantes y no hacerlo antes de los 14 días porque como usted sabe han habido unos personajes que se vacunaron y salieron a abrazar y a rompieron toda la regla y como consecuencia se reinfectaron o sea no chacachaca no chacachaca eso no va incluido no va incluido entonces sin máscara no chacachaca exactamente pero de nuevo si usted tiene la segunda vacuna y ya pasó más de 14 días el chacachaca va incluido opción New York que me conforma de comunicación opción New York señores no 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 definitivamente que la gente en la calle gozó con Caroline Pimentel ¿cómo usted lo hace con mascarilla o sin mascarilla? esa no te la preguntaron a ti yo soy un angelito yo creo que tú me estás hablando ¿cómo te lo hace con mascarilla o sin mascarilla? eso también me transforma yo estaba con otra ropa adiós sin mascarilla ah sin mascarilla muchos me dijeron con mascarilla ay pero Dios mío en serio con mascarilla no pero la verdad definitivamente gocé muchachos ustedes Suazo Marielly la verdad yo me divertí bastante con las personas en las calles estaba en la 207 muchas personas me tiraron me escribieron de que iban ahí allá que iban a ser querían ser entrevistados también las personas están en su movimiento saliendo del trabajo yendo para las escuelas o haciendo mil y una cosas pero estaban también comprando en esa esquinita donde hay flores muchísimas de las flores estaban yendo como son estas de las que están aquí que mi Juan me llegó aquí que producción también está vinculado en esto en este regalo de las flores muchísimas gracias he compartido contigo Marielly y entonces la verdad fascinante las personas estaban era así sorprendida pero la verdad eso es como al mal tiempo darle buena cara y Marielly ¿cómo lo harías? no especificaron lo que era o sea que ¿cómo tú lo haces? ¿con mascarilla o sin mascarilla? dentro sin mascarilla entonces no sé Suasi ¿y tú cómo lo haces? ¿con mascarilla o sin mascarilla? bueno yo mejor no lo es ahora la pregunta es a nuestro público ahí a nuestro público ahí que nos está mirando en esos momentos ¿cómo ustedes lo hacen? ¿con mascarilla o sin mascarilla? escríbanos aquí debajo o llamen y dejen sus comentarios acá en Opción New York bueno mi gente quiero recordarle a todos ustedes que nos sigan ¿a dónde? a nuestra página web que tenemos todas las noticias al día Juan Miguel la tenemos ahí gracias a nuestra periodista que es Joandri Jiménez que está ahí 24 7 dándonos esas noticias extendidas ya que no tenemos el tiempo para abarcarlo aquí completamente la producción que busque dos horas más acá no definitivamente necesitamos más tiempo aquí en el aire porque el tiempo no da más tenemos opción.trb tenemos también nuestro Instagram y nuestro Facebook que está totalmente renovándose con las noticias al momento y al minuto como usted sabe mientras usted duerme la noticia va pasando y nosotros vamos informando ahora bien yo quiero preguntarle también a Carolyn porque yo tengo como que desde que empezamos el programa o sea ella está como bella pechocho una cosa chula no siempre mi amor pero como que yo no entiendo o sea dime tú estás bella yo ando muy diva diva estas son new collection de Keilani's Couture sígame que esa es mi tienda online para mujeres señores si usted quiere estar a grito de la moda vaya en mi página de Instagram o en la página de Facebook Keilani's Couture donde ustedes están así a grito de la moda entonces en la nueva colección del 2021 Dios mío ay Dios mío me voy a Mariela te voy a mandar le voy a hacer una invitación preformal a todos en casa ya que no nos podemos parar porque estamos atados con el micrófono ella va a subir un videito un boomerang de la ropa que se puso hoy para que ustedes puedan verla bien porque la niña está pechocha pechocha no pero vamos a darle a la gente le gusta carne fresca producción póngame la cámara y que yo me voy a parar ahora ah bueno pues dale porque así es que no vamos producida vamos a modelarle vamos a darle este regalito de San Valentín a nuestra gente a nuestro público pero bueno vamos a déjame esperar para que no se me vaya a ver nada extra porque tampoco voy a dar tanto extra hello suazo pero y que fue suazo está como nervioso vamos a arreglarlo acá bueno señores no se lo mire tenemos esta falda esta falda de lede de Kelani Couture esta es la blusa usted se la puede poner amarrada bueno estoy aquí un poco amarrada pero bueno esa es la falda pero bueno esa muchacha está la tengo la tenemos entre negra y también este color y en el color como el amarillo oscuro como un color como mostaza como mostaza exactamente esos son los colores que hay y también esta blusa la tengo en todos los colores perdón el grito de la moda que tú dices no es por los precios y buenos precios precios buenos precios para nuestros bolsillos así que tiren su DM escríbanme a través de whatsapp Kelani Couture Mariel y suazo ya no tenemos tiempo para más el programa ha sido muy chulo muy divertido pero hay que regresar el lunes con más información para la gente yo puedo llegar con estas rosas a mi casa bueno yo creo que estamos buscando cuando tú me dejes el mío la parte mía bueno vamos a hacer un brindis señor y vamos a cerrar en nuestro especial de San Valentín en sus hogares espero que la estén pasando bien quédense en casita disfruten en casita tenemos todavía tiempo de coronavirus sabemos que el 14 abre muchos restaurantes pero aún así guardar mucho recato de estar un poquito lejos distancia porque tenemos nuevas cepas nuevas mutaciones y todavía mucha gente sin más cuenta y si usted tiene el virus no chaca chaca le toca así que te se tranquilo por favor así que síganos a través de nuestras redes sociales Opción New York Marielly muchas felicidades feliz día del amor y de la amistad que la pases sumamente bien con tu familia igualmente para ti suazo y para ti mi amor Opción New York Opción New York que me conforma de comunicación Opción New York Opción New York New York y de la amistad de la amistad Gracias por ver el video.